Muy bien, en esta segunda unidad vamos a ver referente a lo que es el análisis estadístico de contexto comercial de un producto de exportación. ¿Qué temas veremos en esta unidad? Veremos sobre las fuentes de información mundial. En este caso, se verá fuentes como Contrain, las herramientas de International Trade Center, de las cuales vamos a resaltar el Trade Map, Remarked Access Map, Investment Map, Trade Competitive Map, Market Trace Information, Export Potential Map, Procurring Map, Sustainable Map, Rules of Origin Facilitator, Access to Markets de la Unión Europea y el Global Trade Helptics. Luego veremos las fuentes de información de organismos mundiales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, CICE, de la OEA y el Santander Trade, y también lo que es la herramienta Berry Trade. También veremos las fuentes de información regional y centroamericana como ALADI, CA, MERCOSUR, CIECA, y las fuentes de información de Estados Unidos y Canadá como la FDA, el USDA, el Census Bureau, el UCIT, el Custom and Border Protection, la CIA y el Government of Canada. A continuación, se sugiere que visualicen el siguiente video que hace referencia a las herramientas de análisis de mercados del International Trade Center por sus siglas en inglés ITC. A partir del video, reflexionas sobre las siguientes preguntas. ¿Qué significa el ITC? ¿Qué herramientas del ITC conoces? ¿Qué es el Trade Map? ¿Has navegado alguna vez por los portales web del Contray? Trade Map, Investment Map o Access to Market. Me gustaría que reflexionen sobre cada una de estas preguntas y puedan responder. Muy bien, empecemos con una de las primeras herramientas para esta unidad, que es el Centro de Comercio Internacional o también conocido en inglés como el International Trade Center por sus siglas en inglés, ITC, como soporte estadístico para los negocios internacionales. Es importante recordar que el Centro de Comercio Internacional es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas. Su principal objetivo es que las empresas en países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico y ayudando a conseguir los objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Este es el portal de la herramienta del International Trade Center. Se recomienda que visiten www.intracem.org. ¿Qué tipo de información podrán encontrar ustedes aquí? Primero, si quieren conocer más a fondo sobre el ITC, se recomienda que hagan clic en ese banner, en ese link del sobre el ITC. Pueden encontrar información bastante amplia, en verdad, sobre proyectos, sobre sectores, información del mercado y sus herramientas, que lo vamos a ver a continuación, y también sobre publicaciones. Además, también pueden llevar cursos gratuitos, todo relacionado al mundo del comercio internacional. Continuando, el ITC pone a disposición, pensando principalmente en las MIPIMES, herramientas disponibles y gratuitas desde diferentes aspectos, ¿no? En verdad, cuando el ITC se lanzó al mercado, empezó con una herramienta que es el famoso TrayMap, o también conocido en español como mapa de comercio. Pero a lo largo de los años, a medida que se iba conociendo que los empresarios necesitaban también otro tipo de información, y no solamente estadísticas de comercio internacional, ya sea de INPO o EXPO, el ITC fue incrementando cada vez o poniendo a disposición cada vez más herramientas. Todas estas herramientas, las siete herramientas que ustedes visualizan, son completamente gratuitas, ¿ok? Para ello sí, por ejemplo, para el TrayMap y para todas las demás herramientas, se necesita una creación de cuenta, excepto para el Market Access Map, que no necesito ninguna cuenta, y esa misma cuenta la pueden utilizar para las siete herramientas. Vamos a empezar con el TrayMap, luego tienen el Market Access Map, el Investment Map, el Market Price Information, el Export Potential Map, el Procurement Map y el Sustainable Map. Para hacer un resumen muy general de cada uno de ellos, en el TrayMap ustedes pueden encontrar información sobre estadísticas de comercio internacional, ¿bien? El Market Access Map me sirve para yo conocer cuáles son los requisitos arancelarios y no arancelarios que me pide un país para llevar un producto en específico, pero también ustedes pueden visualizar los diferentes acuerdos comerciales que tiene cada país a nivel mundial. El Investment Map me sirve o puedo obtener información sobre las inversiones que tiene un país en otro país. Puedo visualizar también las empresas, en qué sectores han invertido, etc. Dentro del Market Price Information, en verdad, es una herramienta relativamente nueva, por así decirlo. Se puede observar los diferentes precios a nivel mundial, principalmente ahorita lo están implementando para temas agrícolas, ¿no? Para principales productos agropecuarios y cómo están las fluctuaciones en el mercado y así tener un precio referencial. El Export Potential Map ayuda a que un país pueda saber qué productos tienen un potencial de exportación. El Procurement Map, o también conocido Mapa de Adquisiciones, me ayuda a conocer qué licitaciones disponibles, ¿no?, en proyectos tiene un país. Y el Sustainable Map, o el Mapa de Sostenibilidad, ayuda a conocer qué requisitos de sostenibilidad, qué normas de sostenibilidad hay a nivel mundial para cierto tipo de producto, ¿no? Y, en verdad, estas siete herramientas son muy valiosas, son herramientas completamente gratuitas y lo que se recomienda es que puedan navegar, que puedan practicar y así tener información a detalle y actualizada y, sobre todo, gratuita. La siguiente herramienta a visualizar es el rol de la Organización Mundial del Comercio como soporte estadístico para los negocios internacionales. Muy bien, la Organización Mundial del Comercio, o también conocido por sus siglas en español como OMC, y es preciso recordar que también en inglés es conocido como World Trade Organization por sus siglas en inglés, Travel UTO, es la única organización internacional que se ocupa de regular el comercio internacional a nivel mundial, también se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. A la fecha, desde el julio del 2016, son 164 miembros. Dentro de este portal, ustedes pueden encontrar información respecto a estadísticas comerciales, tener información también sobre temas comerciales, sobre documentos, datos y recursos. Y si quieren conocer más a fondo, se les recomienda que visiten www.wto.org. A continuación, veamos el Veritray como soporte estadístico para los negocios internacionales. Esta es la plataforma del Veritray. Ustedes pueden ingresar desde el portal de www.veritraycorp.com. Es preciso recordar que esta herramienta de inteligencia es de pago y en el caso de la Universidad Continental, la tiene a disposición de manera gratuita para sus alumnos. En la siguiente presentación, vamos a aprender cómo ustedes pueden acceder a esta herramienta completamente gratuita desde su campus virtual. Dentro de su campus virtual, ustedes podrán visualizar y podrán acceder de una manera completamente gratuita a la plataforma de Veritray. Se ubican en la parte de operaciones en línea, en la parte izquierda, y ahí podrán acceder a tan solo un clic. Más adelante veremos a través de un caso aplicativo cómo utilizar esta herramienta de manera muy apropiada y correcta. Dentro de una de las herramientas que tiene el ITC es el TrainMap, como lo habíamos visto anteriormente. es preciso recordar que el TrainMap proporciona en forma de tablas gráficos y mapas indicadores de desempeño exportador de demanda internacional de mercados alternativos y de mercados competitivos, así como un directorio de empresas importadoras y exportadoras. TrainMap cubre alrededor de 220 países y territorios y 5,300 productos del sistema armonizado. Los flujos comerciales mensuales, trimestrales y anuales están disponibles desde el nivel más agregado hasta el nivel de línea arancelaria. La Organización Mundial del Comercio no olvidemos que es la única organización que regula el comercio internacional a nivel mundial que además también se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos comerciales del OMC que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y que han sido ratificados también por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de una forma más fluida, previsible y libre posible. A continuación, veremos un caso aplicativo y empezaremos por el Trade Map. ¿Qué es lo que para utilizar de una forma mucho más eficiente y poder acceder a una amplia gama de información? Se recomienda que se puedan crear una cuenta y así a través de ello no solamente podrán acceder al uso de esta herramienta de Trade Map que es una de las herramientas del IDC sino también acceder a otras herramientas y tan solo usando esta cuenta. ¿Qué es lo que como les iba indicando es importante crearse una cuenta? Para ello solamente necesitan tener un email que puede ser un email corporativo o un email personal. ¿Bien? Y si ustedes ya tienen una cuenta lo pueden iniciar sesión. Al momento de crearse una cuenta les van a pedir completar una serie de datos y una vez que hayan completado esa serie de datos les van a enviar un link para que ustedes puedan confirmar y validar esa cuenta. Dentro del portal del Trade Map ustedes pueden aprovechar en visitar otras herramientas del IDC como por ejemplo el Market Access Map el mapa de inversiones mapa de sostenibilidad mapa de adquisiciones. Entonces si por ahí se estaban preguntando ¿y cómo yo podría acceder a otras herramientas también de la IDC? Bueno, Trade Map es una de las opciones. Es importante hacer el mapeo de este portal. Primero empecemos con el marco resaltado de verde donde vamos a poder elegir el régimen ya sea de importación o de exportación en este caso de las estadísticas. ¿Verdad? Si yo deseo buscar estadísticas de comercio internacional sobre INPO o EXPO lo primero que tengo que hacer es elegir ahí. Segundo punto el que está resaltado de marrón en ese caso yo tengo que seleccionar si la información que busco es de un producto o de un servicio. El marco resaltado de rojo en esta parte yo puedo buscar información por producto de manera independiente o por grupo de productos. También se puede buscar información de un país de una manera independiente o también por regiones. Y en el marco resaltado de Mostaza en esta parte Traymap nos brinda información en indicadores comerciales, series de tiempos anuales, series temporales, series trimestrales, mensuales y también información de empresas. Yo les iré mostrando una serie de pasos de cómo usar esta herramienta de una manera mucho más eficiente y sobre todo de cómo poder conseguir información estadística relacionada a productos, a grupos de productos, servicios, por país, y por grupos de países, por regiones. Y a modo de ejemplo trabajaremos con la partida 07-1040 que corresponde al maíz dulce. Por ejemplo, seleccionaremos las exportaciones desde Perú hacia Estados Unidos y visualizaremos los datos en series anuales. Paso número 2 podemos tener esta vista del resumen del cuadro general de las exportaciones de Perú hacia Estados Unidos. Recuerden que eso es una data que se está presentando en series de tiempos anuales. La visualización es por producto y podemos ver la evolución de las exportaciones desde Perú hacia Estados Unidos desde el año 2017 hasta el año 2019. Es preciso mencionar que en la opción de búsqueda de otros criterios de información se pueden modificar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, pueden cambiar el régimen, pasar de series a indicadores, búsqueda por producto o servicio, el arancel y el tipo de moneda en el que deseamos visualizar la información. Si uno quisiera obtener información de otros indicadores adicionales o quitar algunos indicadores, TrainMap te presenta una opción que indica seleccione sus indicadores. Cuando ustedes hagan clic ahí, se va a abrir una mini ventana con una serie de indicadores donde ustedes podrán seleccionar o deseleccionar de acuerdo al tipo de información que están buscando. También hago el hincapié. Por ejemplo, en el punto número uno que está enmarcado en rojo y hay una figura como una mapita del mundo, ustedes pueden observar ahí la lista de los mercados proveedores para la partida del maíz dulce que en este caso estamos trabajando con el 071040 y en el punto número dos podemos observar la lista de los mercados importadores de la partida trabajando con la misma partida pero haciendo clic en la figurita del mundo. Aquí podemos observar la lista de los mercados proveedores de la partida 071040 para Estados Unidos. Ya no solamente las exportaciones de Perú hacia Estados Unidos sino como país nos ayuda a saber a qué países más le compra Estados Unidos. Bien, entonces tenemos toda una lista ahí y podemos ver visualizar también los indicadores desde valores unitarios, la cantidad exportada, la cantidad importada por parte de Estados Unidos o las tasas de crecimiento, etc. En esta tabla de datos vamos a observar los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de esta partida. Ya no solamente la exportación de Perú hacia Estados Unidos sino saber también hacia qué países del mundo exporta Perú. Claro está que según la tabla Estados Unidos es nuestro mercado principal. La misma data anterior que se mostraba en una tabla de datos nosotros podemos obtener esa misma información pero en una visualización de gráficos. En este caso Tremap nos presenta a veces por default nos lanza un gráfico de líneas pero nosotros podemos y tenemos esa opción de cambiarlo a un gráfico de barras. También nosotros tenemos la opción de que podemos elegir el número de países a mostrarse en el gráfico. Se recomienda para una mejor visualización seleccionar entre 5 a 10 países y una vez seleccionado nuestras preferencias lo único que se hace es clic. cada vez que se cambia el tipo de gráfico o el número de países o se adiciona un indicador estadístico es importante hacer clic en actualizar para ver las modificaciones en el gráfico. Ustedes también pueden darle color también pueden mostrar el gráfico en 3D con las diversas opciones que nos presenta Tremap. aparte de la opción de la tabla de datos del gráfico de datos recuerden que seguimos viendo las exportaciones de Perú del maíz dulce hacia el mundo esa misma data también la podemos observar pero esta vez en un mapa de datos bien una vez que nosotros hagamos clic en mapa de datos tenemos la opción de primero ilustrar los datos con flechas podemos cambiar el color de las flechas y también podemos seleccionar la cantidad de países que deseamos visualizar dentro de ese mapa de datos y por último no olvidar hacer clic en actualizar las flechas a veces se demora encarar un poquito pero ayuda a entender también mucho sobre las exportaciones y fíjense en ese caso cuando estamos hablando de exportaciones las flechas salen desde Perú y ya en el caso que si son importaciones las flechas estarían como que ingresando al mapa del Perú la data de las empresas en este caso exportadoras desde Perú del maíz dulce también la tenemos disponible en TreyMap ojo es preciso recordar que al ser un dato que se ha ido implementado de poco a poco que TreyMap ha venido implementando poco a poco aún no están disponibles para todos los productos bien algunos productos probablemente aún todavía la data no está disponible pero para algunos productos sí y en este caso tenemos la disponibilidad y podemos observar también la cantidad de empresas podemos obtener datos del número de empleados que tiene esta empresa también y dónde está ubicado en este caso la mayoría de las empresas están ubicados en la ciudad de Lima recuerden que para seleccionar un producto específico primero identifican la partida arancelaria luego buscan el producto por los primeros dos dígitos también conocidos como capítulo hacen clic en el producto de su preferencia y esperan a que cargue la página a modo de ejemplo elegiremos el capítulo número 7 que corresponde a los hortalizas plantas raíces y tubérculos una vez que se haya cargado ahora la página les mostrará la partida con cuatro dígitos vuelvan a seleccionar y esperan a que cargue nuevamente la página ahora estábamos tomando como ejemplo el capítulo número 7 y ahora como partida elegiremos el 07 10 una vez que haya vuelto a cargar nuevamente la página les aparecerá los seis dígitos del producto este corresponde a la subpartida del sistema armonizado y una vez seleccionada tendrás datos ya más específicos recuerden que a nivel mundial se trabaja con los seis primeros dígitos correspondientes como lo vuelvo a decir a la subpartida del sistema armonizado y siguiendo con nuestro ejemplo recuerden que el 07 corresponde al capítulo los cuatro primeros dígitos el 07 10 a la partida del sistema armonizado y el 07 10 40 a la subpartida del sistema armonizado ahora veamos el caso aplicativo del Veritrey como les había comentado anteriormente es importante que para que ustedes puedan tener acceso a esta plataforma ingresen desde su campus virtual en el banner de operaciones en línea esta es la plataforma del Veritrey el portal principal que ustedes van a poder observar una vez que hayan ingresado con sus credenciales de la universidad continental es preciso recordar que si ustedes se encuentran inactivos en promedio de 5 o un poquito más minutos lo que va a pasar que la herramienta se va a bloquear o se va a cerrar y la desventaja por ahí es que uno no puede volver a ingresar de manera inmediata sino que hay que esperarse un lapso de 10 15 e incluso hasta 20 minutos por eso es importante que puedan tenerlo en cuenta por si están buscando alguna información importante y les llega a pasar ello el punto número uno nosotros vamos a tener preferencias de las búsquedas ya sea por productos o por mis compañías en el punto número dos yo puedo ver las opciones de las importaciones las exportaciones por continente por regiones la idea es seleccionar de su preferencia y también voy a tener la opción de los países en el punto número tres voy a tener filtros como por ejemplo del país de origen de la descripción comercial del producto de la partida arancelaria del producto puedo también conocer a detalle si ustedes tienen el nombre o el producto de la empresa del importador o del exportador y así obtener información mucho más detallada y en el punto número cuatro ustedes pueden tienen las preferencias del tema de las fechas ya sea por año por meses o si desearían buscar la información también ya sea trimestral o semestral a modo de ejemplo buscaremos exportación de espárragos frescos o refrigerados desde Perú hacia China durante el año 2019 para ello vamos a elegir el rango de enero a diciembre recuerden seguir cada uno de los pasos desde el 1 hasta el número 6 es importante tener en cuenta cada filtro para así obtener a detalle la información que están buscando y por último se hace clic en buscar y veamos qué datos nos presentan esta es la tabla de información que nos va a mostrar una vez nosotros hayamos hecho los filtros correspondientes previamente tenemos desde el resumen información relacionada a productos exportadores a importadores países de destino vías de transporte aduanas y también esta información la podemos descargar en un exe aprovechan al máximo esta herramienta como lo dije en algún momento es una herramienta de inteligencia pagada es bastante cara y que la universidad ha apostado por obtenerla con la finalidad de que los alumnos puedan acceder de una manera más detallada profunda a la obtención de datos estadísticos comerciales internacionales 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 internacionales